San Cochito de Cotorre conseguía uno por ahí un pedazo de... Iba uno así a una cementera que había por allá en una parte baja que la llamábamos el hoyo. Allá habían unas cineras y uno cultivaba, eso daba casi allí sobre la mamá, en una parte fresca. Y entonces yo iba uno allá y me escarpaba, me escarpaba y llevaba cigarritas y bueno, y hacía San Cochito para nuestros. Y así, yo, tráigase mi hijo, voy a los hijos, unos cocochos de sidra y de mamá, otras cosas. Me permiten un momentito, un momentito, muchachos, tan seren.